Este sábado, en la Rebu Sports Bar, tiene en la pantalla gigante el clásico más pasional del fútbol mexicano. Rayado contra Tigre. El Derby Regio en la Rebu. Además, los playoffs de las Grandes Ligas. Y el primero de noviembre, concurso de disfraces con la música en vivo de puro zarpazo. Invita el Michemix de la Rebu.